que se llama cómo perder el partido más importante en un minuto por Marte. Otro equipo que no traicionó su filosofía es que mira, definitivamente te das cuenta que incluso Memo se guarda los cambios, hace un cambio cuando le empatan el partido y obviamente que a partir de ese momento las cosas se complican, había muy poco tiempo. Bien por Marlon a quien le habíamos exigido justamente que aplicara su conocimiento, que aplicara la regla y me parece que las tarjetas que muestra son justas, comenzando con la de Francisco Joven Álvarez y esta lamentablemente para uno de los novatos del año, en cuestión de 5 minutos acumuló dos tarjetas a María, se tuvo que ser expulsado Narciso Oriana. Hubo un momento del partido en el que yo pensé que Metapan en su presupuesto del partido ya llevaba que le iban a expulsar a este jugador, es que en serio hubo un momento en que solo empezó a dar patadas el muchacho y era obvio que no iba a terminar el partido. Y pierde de vista precisamente la ruta que había traído en el torneo, porque ha sido uno de los elementos que como juvenil destacaron en Isidro Metapan. Marte, como decía Sergio, es realmente para escribir una mini epopeya, si es que no pasaba ni un minuto y se pierde totalmente el trabajo. Muchos reclamaban que esta jugada, el balón había salido cuando Jonathan Barrios, o digo cuando el jugador del Atlético Marte, Otto Salinas, buscaba el balón por la lateral y avanzaba tranquilo, es decir, pasó como la historia de Juventud Independiente, que dejaron a Jefferson Vivero solo, dejan a este muchacho, Otto Salinas, solo por la banda, mete un centro que permite el tanto de Cristófer Ramírez, el primero del Atlético Marte. Muy inteligente para definirlo, me parece que era la forma de definirlo, de otra manera estaba para que Henry Hernández de repente pudiera reaccionar. Es muy difícil, luego del resultado y de la amarga eliminación, decir, rescatar el trabajo de algunos jugadores del Marte, es difícil porque la sensación que queda es esa de que se falló, pero hay que señalar que lo de Ramírez, creo que estuvo a la altura, le exigía mucho ante la ausencia de Gonzalo Macías, y pues no quedó a deber, demostrando además que en Marte hay delantero para rato. ¡Qué jugadorazos! ¡Qué jugadorazos! Mario Castellanos, Ibsen Castro, sensacional, de verdad, por la banda derecha. Y luego Toñel Salinas, Carlos, fue un gran complemento, sigue siendo. Y Aldave mandándolas donde nadie las agarra. Sí, Marte tuvo cuatro o cinco situaciones para poder aumentar el marcador, clarísimas, una de Aldave, una de Toñel, otra de Rasta Benítez, la última cuando ya el partido está dos por dos que le pega Mario Martínez y que prácticamente resuelven bien su de la raya de él. Es cierto, Aldave falla alguna, o varias, si querés, yo qué sé, dos, tres. Bueno, se conviene eso. Sí, pero tácticamente creo que también cumplió con el papel que se le había dado, al menos en el primer tiempo, en el segundo, cuando el Marte comienza, cambia el libreto y pretende que el partido se duerma, ahí es donde no se puede hablar muy bien tácticamente. Mira, yo pienso, y ustedes me corrigen, pero un equipo que pierde o que le remontan un 2 a 2 es o el otro equipo extremadamente superior o el que remontan ese 2 a 2 es extremadamente malo. Y más grave todavía, Sergio, con 10 hombres, jugándole Metapan con 10 hombres. En su casa, con 10 hombres. Dos goles, tranquilo, desarmado el Metapan. Con este gol ellos tenían que haberse tranquilizado. Y eso fue lo que les hizo el año. Comienza en un segundo tiempo, malogrado, difícil. Pero no, es fácil decirlo. No, no, pero Carlitos. Pero no, pero mira, a eso me refería también en el partido anterior, al manejo, al manejo en sí, de un resultado tan bondadoso como este que era suficiente para estar en la final. Definitivamente es la falta de experiencia en ese tipo de manejo. Hay táctica aleatoria, le cedé la iniciativa al rival que estaba con uno menos, que era el obligado en todo caso a buscar el empate para poder clasificar, pero Marte quiso seguir jugando al mismo ritmo. Mírenlo de Wellman, mírenlo de Wellman. Pero ese gol, ese gol es, ese gol es, ese gol va. Aparte es pequeño también, Alan. Es pequeño. Ese es un grave problema. Ese es un grave problema de Marte. Su línea defensiva es de muy baja estatura. Sin embargo, ese balón iba abajo. Y lo agarra en una situación difícil. Es que en lugar de darle con la frente, comando, anda el fútbol, le da con la coronilla. Nunca despejó. Nunca le llegó la pelota. Mira cómo lo filtra el ruso para que llegue a Héctor Ramos. Pero en la salida, ¿a qué salió el portero? Claro, hay muchas dudas en la salida. Pongámoslo, Miguelito. Si nos la regala de nuevo la salida, él mismo reconoce a Javier Gómez, que el segundo tanto, él carga con el rato. Es de valientes. Incluso él lo escribe inmediatamente, concluye el partido en su cuenta de Twitter. Pide disculpas a la afición, le pide disculpas a su familia, le pide disculpas también a sus compañeros. Eso es importante. Habla también de la madurez. Bueno, lo único que puede sacar Marte de este partido son o un montón de culpables o una gran lección. ¿Cómo se va esto a convertir en una lección y no en una cacería de cabezas ahí? Claro. Bueno, que los jugadores acepten cada uno. No tienen que hacerlo público, pero que evalúen en qué fallaron. Solo así, esta experiencia tan amarga les va a servir de cara al futuro. Pueden tener revancha muy pronto. Ayer mucha gente decía, no, el Marte se acabó, el Marte no, el Marte ya estuvo, el otro torneo no lo vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Marte, creo que Juventud Independiente son equipos que han venido para quedarse, para ocupar el espacio deportivo que otras instituciones probablemente están dejando o van a dejar en cosas de seis, cinco meses. Así es que, pues ni modo, tuvieron un gran torneo. El fútbol tiene estos episodios. Yo creo que esto no lo vuelve el peor equipo del torneo. Es el equipo del que hemos pasado hablando un montón de cosas buenas durante 18 fechas. Pero aparte de eso, Cristian, Marte es un equipo que no demanda grandes reconstrucciones. Con seguridad va a haber una que otra salida, pero la continúa.